¿Qué es el problema de los cocoas? Si los trajes apretaditos no me veo. ¿Pues si tienes un tipazo? Bueno, pero no me veo apretadito, no me veo. Y no la has visto en su momento. Perdona, os he visto fotos a los dos que me han enviado algunos oyentes. Se va a saber lo nuestro en Madeira. Sí, he encontrado... Yo no digo nada, es que lo pasamos tan bien. Federico, tendré que decirte que he encontrado fotos de ese momento en Madeira, cuando estamos tomando todos el sol. Está tu amiga, la que te pretendía, que hay que decirlo, había una que pretendía, Federico, y yo era su guardiana. Yo era la guardiana de la virginidad del jefe. Bueno, de la virtud, ya... Y tenía más mérito porque entonces no era su jefe. O sea, que te protegía la virtud por la amistad. No, había ahí un punto de celos también, de si no soy yo nadie. No, yo siempre he protegido a los hombres que considero que les están acosando. Sí. Y en ese caso... Eso era muy fuerte. Sea guapo o sea fea, me daba exactamente igual. Lo que pasa es que esta además era rara. Rara, rara, era una tanqueta. Y podía haberla asesinado. A mí me ha defendido también y me ha... Sí, muchas veces. Me parece bien. Es que es lo que hay que hacer. No, y que somos una especie rara. Por eso. Esa señora yo creo que era un extraterrestre. No sé, era terrible. Porque no... Ahora, lo que pasa es que no puedo contar cómo por fin me la quité encima una noche. Pero fue... ¿Ah, sí? Era una forma fácil, ¿no? No, 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 no. Tuvo que ser complicadísima, pero no lo puedo contar. Eran de esos viajes que se hacía prensa, que se hacían los bonos, y Federico ya era, bueno, una persona importante. A mí me mandaban. Y era... Hicimos Portugal, el sur de Portugal más Madeira. Y yo creo que ha sido de los viajes más divertidos, porque luego me tocó otro con Jesús Mariñas, que era por Costa Rica y demás. Y eran unos viajes fantásticos. Porque lo pasábamos francamente bien. Hemos hecho unos viajes... A Sirve Medios, a Mantel, de tal. Estuvimos en un hotel, Balaya da Costa, en el Algarve, maravilloso, con una playa privada, de un blanco, pero una cosa excepcional. ¡Qué maravilla! Pero claro, lo fuerte era Madeira, porque, claro, Madeira era, pues, cuando nació Cristiano, por ahí a lo mejor no había nacido. Claro, aquello estaba dejado de la mano de Dios, porque querían promocionarlo, la gente todavía las adores, pero de Madeira nadie sabía nada salvo el vino de Madeira. Bueno, y realmente era digno de ver, pero era una cosa salvaje, medio abandonada. Había un casino... Y el aeropuerto, por favor. Ese aeropuerto que era... Ya te habían avisado que si salía un poquito más, directamente te ibas al mar. Bueno, el aeropuerto era como una de Heraclio Fournier. O sea, más o menos, tú aterrizabas en el ar de espadas. Como te salieras, adiós. Bueno, y luego había un casino que tenía tres mesas de juego, pero dos no sabíamos de qué era, porque estaban tapadas con una lona. Sí. Y en la ruleta, pues nos daban, además. Daban fichas y te regalaban cosas. Te daban fichas y tal. No sabían qué hacer con nosotros. Y yo, pues, de verdad, esquivando en serio. Yo he tenido acosos en la vida, pero ese, y hay testigos, ese ha sido de los más... Es que ese era raro, era extraterrestre. Yo creo que nunca asistió. Era una periodista. Pues tampoco lo sabemos muy bien lo que era. Sé que era una mujer de unos 30 y bastantes que estaba allí. ¿Estaba bien? No, 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 pero tampoco... Cuando tú vas corriendo... Ya. No, tampoco era fea, era rara. No, no, no era fea. Estaba bastante bien. Era una madurita, joven, bien. O 30 años, claro. Es que yo tenía 25. Pero que no, no. Pero vamos que no, que yo no estaba por la labor. Claro. En el siguiente libro, del comunismo... No, no va a contar. Se hace un capítulo. El comunitarismo. Mis comunas. Sí. Bueno, vamos allá. De Mariña, es decir, que está mucho mejor Federico, que está respondiendo muy bien al tratamiento. Ya sabes que lo hemos contado aquí, que tenemos línea directa con Elio Valderrama, con su marido. Sí. Y que va por los hospital... Bueno, por el hospital, ya sabes, dice Elio, es que a una enfermera le dice, uy, te has cortado el pelo hoy. Dice, como se fijan todos, y dice, entonces los tiene que comen de su mano. Claro. Es que Jesús es así. Bueno. Qué guapa estás. Sí, qué... Oye, pues eso te queda fenomenal. Estás bárbara. Porque es así de, estás bárbara. Claro, se quedan locas. Claro, ya no. Si hay que quedarse por la noche, se quedan. Sí. Para cuidarlo. Estaría más bueno. Qué gracioso es. ¿Con qué quieres empezar, Federico? Hombre, yo con la posible reconciliación. Anda, bueno. Ah, mira. Claro, lo de, oye, que es Navidad, Antonio David y Olga, que, ¿os acordáis que cuando lo de la marea azul, la manifestación y tal, ahí no había roto nada del todo? Él sigue viviendo en la casa. No, aparte de eso, que quieras que no, pues... Es un dato muy importante, que no ha abandonado la casa, que siguen viviendo juntos. ¿En qué condiciones? No, pero sobre todo que ella, que estaba guapísima, por cierto. Olga. Olga. Sí. Olga es muy guapa, ¿eh? Es muy guapa, es muy guapa. Además de guapa, atractiva. Sí. Y entonces, pues oye, ya lo decían, entre santa y santo, pared de cal y canto, porque la cercanía, pues es lo que tal. Y luego, sobre todo, si no hay en el fondo más que un lío o una lía, pues llegan a Navidad. Estás solo, lo has pasado muy mal, llevas un año tal. Él estaba medio zumbado con la cosa esta. El otro día dijo que quería cenar con Irene Montero y Pablo Iglesias. No sabe que se separaron hace mucho tiempo. Que se tuviera que cenar con alguien. O sea, que si cenas con los dos, uno envenenará al otro. Seguro. No lo sabe, porque está en lo suyo, en sus juicios y tal. Y llega Navidad, los hijos están a favor. Quieren a los dos. Ya, pero tampoco, mira, ya sabéis que aquí soy el verso suelto, que yo creo que efectivamente la gente puede cambiar con el tiempo. Yo los malos modos lo sufrí en su momento, pero yo lo que sí que creo es que Olga es una chica estupenda, tiene una familia súper unida y ha tenido que aguantar mucho. Y yo sí que creo que en un momento determinado ha habido una separación y que aquí quien ha puesto todo es Olga, que creo que es una señora estupenda y fundamentalmente que tiene una familia muy, muy unida. Pero la tiene con él. Pues olvidamos. Pero Paloma la ha hecho con él. Sí, pero bueno. Los hijos los tiene con él. Sí, claro. O sea, es que va a resultar, es que él no pasaba por allí. Y ha cuidado a los hijos de él de una manera impecable. De manos de Rocito, que Rocito no ha querido ver. Mejor que muchas madres, Carlos. Ah, claro. Te doy completamente la razón. Pues se tendría que haber encargado al padre también. En este mes y me... Quiero decir, que yo he dejado a los hijos en manos de... Pero yo creo que él también ha sido buen padre. O sea, es indiscutible que él ha estado con sus hijos. Es que eso no se puede discutir. No. Y cuando hablan de la violencia vicaria, eso no se puede discutir, porque ser padre es estar con ellos, dándoles el desayuno, llevándoles a la matrícula, que vimos a este hombre llevando a su hijo, y dice, vamos a recoger la matrícula del colegio. Sí, pero qué casualidad que siempre haya un fotógrafo. Es que si los hijos le quieren, será por algo. Es que a mí es que subir a los altares a este... Ni a la otra, ¿eh? Yo no lo estoy subiendo a los altares, ¿eh? Ni a los altares, Antonio. David Flores... Yo no. Yo lo estoy hablando... Y el otro es por omisión y el otro es por acción. No, la otra... Es decir, si hubiera habido fotos... Yo no sé si él le ha llevado al médico todos los días o cuántos. No, Olga sí. Si le hayan llevado... Claro. Que está recogido en las revistas o en las televisiones, perfecto. Pero Rocío Carrasco no lo ha hecho. Pero vamos a ver. Eso es el tema. Porque gráficamente tampoco lo tenemos. Será por algo. Si viven con él y se han querido ir de casa de su madre para vivir con él, será por algo. Yo no le estoy subiendo a los altares. Es un señor que yo le he visto muy pocas veces en mi vida y que tampoco ha sido santo de mi devoción. Pero como padre, yo no puedo decir nada. Vamos, porque... Por lo que hemos visto. Cuenta Rocío Flores, lo que me parece una chica, pues también que ha evolucionado en lo que es una adolescencia horrible y horrorosa. Y estaba en la manifestación. Y horrorosa. Pero que bueno, que tampoco ni nadie... Ni ninguno son buenos buenos, ni los otros malos. Ah, no, no. ¿Con quién está la pareja? ¿Con quién hace esa familia estupenda? ¿Con quién cría a sus hijos y a los hijos de la otra que no lo quiere ver? Pues los cría con él. Ya, pero porque Olga Moreno también ha pasado muchas cosas y ha pasado las supuestas infidelidades. Quiero decir que dices, bueno, una, dos y tres tendrán su acuerdo. Eso que tiene que ver para que sea buen padre. A mí me han pasado las infidelidades porque es un buen padre. Anda que sería el primer caso. Claro. Porque puede ser mejor padre que marido. ¿Cuántas veces pasa eso? Y a la inversa igual. Bueno, yo creo, lo dijo el otro día Beatriz, y es verdad, caímos todos en que podía ser así. Está hundido. Este hombre probablemente, me refiero a Antonio David, esté atravesando una depresión, aunque haga vídeos y vídeos. Es más, los vídeos no hacen más que aumentar la depresión. Si me hubiera consultado, jamás, jamás hubiera abierto un canal de ellos. Lo que pasa es que su... Porque te mete en una neurosis que al final tienes que contar cosas y acabas contando lo que te perjudica. Pero Federico, ¿sabes qué pasa? Él está muy bien callado. Es un método de hacer dinero. Sí. Bueno, ya, ya, que hay que vivir de algo. Tiene que vivir de algo. Yo lo entiendo. Hombre, y también una cosa importante que es varios embargos y luego tiene toda su deuda con Hacienda. Quiero decir que, claro, no me extraña que también habrá el canal... Tendrá que buscarse la vida. Para buscarse la vida. Tampoco sé si con un canal te arreglas. Y alimentará una familia también cuesta dinero. Bueno, pero también está la madre. Ella ganó el premio este, que tampoco es pequeño. Y luego la... También. Y Rocío está trabajando en el programa de Ana Rosa y también ganará. Es independiente, ojo. Y es más independiente, claro. Y el chico tiene su ayuda. No, él está centrado en la cuestión judicial. Sí. Él vive para los abogados y los líos. Y además, es que en cuanto habla un poco, ves que se le va. O sea, vive en esa obsesión. Eso es. Hombre, ¿cuándo se le pasará? Pues yo qué sé. Porque esto puede durar un año o dos. Y luego todo lo que está... Ha ganado la primera batalla, que fue además una victoria espectacular en lo laboral. El decidido procedente. Que da lo civil y lo penal. Entonces, claro, por un lado está obligado a continuar. Más que nada porque ha ganado la primera, despido improcedente y todo eso. Pero ahora llega lo civil, que es la indemnización. Yo creo que no recurrieron, ¿eh? Tenían, es verdad, tenían unos días. Me parece que la fábrica no ha recurrido. Pero que va a recurrir, sí, después de lo que decía la sentencia. Ya, pero me refiero para alargar, que sí. No, 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 porque es que yo creo que también hay un momento en que ese desgaste, luego también es costas. Ya, es verdad. Y también más dinero. No, no, aparte que lo tienen perdido. Esa sentencia era inequívoca. Les había minutado. Había ido, en el minuto tal bajan la luz. En el minuto tal suben la luz. Dan la impresión cuando en realidad están mintiendo porque tal. Es que era una sentencia apabullante. O sea, cualquier abogado le dice a Basile, mira, Paolo, vamos a pagar cuanto antes mejor. Y si conseguimos una rebajita, mejor. El pactar no pastó, porque estoy buscando el mensaje que nos mandó a nosotros precisamente, pues, a principios de noviembre. Y dice, no he pactado ni pactaré con la fábrica de la tele. Tengo que resarcir mi nombre y el daño que han hecho a mi familia. Otra cosa es que la productora no recurriese y dijese, bueno, vamos a estar callados. No, y la televisión tampoco. Quiero decir, la cadena tampoco ha recurrido ni tendría ninguna lógica. Y os dais cuenta además de que ahora todavía todo ese come-come que él tiene en la cabeza se ve aumentado y multiplicado por lo que está ocurriendo con Pepe Navarro. Dirá, o sea, a mí me levantan de mi silla por un acto que no cometí o que no está juzgado como tal. Y a Pepe Navarro le tienen como probablemente nuevo colaborador con todo esto que está ocurriendo. Yo creo que tiene un programa, porque el tío no para ahora, no se pierde un fotocoleta en todas partes. Algo tiene. Ese lo tiene un programa. Ahí hay un movimiento que por alguna parte va a salir. Está claro. Ahora, ¿por qué han hecho eso? Es que hay un problema. El otro día lo comentábamos. Telecinco está muy mal con respecto a Antena 3. Se han forrado de dinero, han ganado muchísimo dinero, pero ese dinero va a Italia. O sea, ese dinero no se queda aquí. Se quedan los sueldazos que cobran, pues Jorgeja, Valdepera, el que sea. Pero Basile, eso solo lleva a Berlusconi. Porque aquí no hay ninguna cadena de televisión española. O sea, no hay una cadena de televisión. Son italianas, son extranjeras. No hay una cadena, que se dice pronto, que tiene ocho canales nacionales Basile y ocho canales Antena 3, la 4 y tal. Pero bueno, el caso es que ahí les han dado cien millones de euros el gobierno. Cien millones, que eso explica también la perversión monstruosa de la basura esta de Rocío. Pero ahora veo unas declaraciones de David Valdeperas. Dice que Rocío no es defensora de la audiencia porque era solo una colaboración durante el verano. Nos tomas por tontos, David. Pero ¿cómo que una colaboración? Lo anunciasteis como defensora de la audiencia. Pero solo un día, ¿eh? Eso no lo dijisteis. No, pero solo agosto, ¿verdad? No lo dijisteis. Salió una vez, no pudo con el programa y se largó. Esa es la historia. Pero ¿cómo que era una colaboración? Dice que está inmersa en la segunda temporada, pero no estaba hecho. El docudrama no iba a salir en septiembre, luego en octubre, en noviembre, estamos ya en diciembre. O sea, es que nos toman por idiotas. No, no, no. Que ahora queréis jugar a Pepe Navarro. Jugar a Pepe Navarro y de paso lo podéis condecorar por la defensa de la libertad de la mujer. Que anda, que os estáis luciendo, atizándole a Ivonne Reyes. No se puede defender. No se puede defender. ¿Sabéis de todas formas quién van a pasar las Navidades juntos? Porque yo les tengo mucho cariño. Amador Moedano y Rosa Benito. Anda, mira. Él quiere volver a toda costa. Sí, pero ella por el momento no. Ella no, ella... Yo sí que les doy un futuro dentro de unos años. Yo también. Yo también. Además es que yo les tengo mucho cariño. Y tanto Amador como Rosa Benito, con Rocío Jurado, la enfermedad, estuvieron allí al... Con alma, corazón y vida. Tanto en Houston como aquí. Yo también les veo, fíjate, porque... También. Tengo un niño el uno del otro. Rosa se está haciendo un puesto de tertuliana fuerte, la verdad. Hay que decir que es de las más presentes en... Es muy guapa. Muy guapa. Y además es que es muy cariñosa. Y lo pasó francamente mal, ¿eh? O sea, recordar cuando ella tuvo aquella depresión fortísima, que tuvo que estar ingresada. Ella ha pasado por todo. Tener el éxito absoluto, tener la decadencia total, expulsada de la cadena, la vuelta como mueble. Y luego es una persona que sabe parar. Bien es cierto que lo que vivió la semana pesada con Alejandro Lecchio, yo no sé, incluso Paloma, si tú coincidiste con Lecchio en el plató, tuvieron un enfrentamiento porque malinterpretó a Alejandro Lecchio unas palabras que había dicho Rosa Benito defendiendo a su hija. Y entonces Lecchio se lo tomó por la parte de sus sentimientos, por el fallecimiento de Álex. Y Rosa esa tarde, en el programa de Sonsoles, lloraba. Dice, he bajado del coche de producción, me he ido corriendo a buscarle, le he pedido disculpas, dice, he llorado delante de él. O sea, luego es una mujer que sabe perfectamente bajar, arrodillarse. Y además es que ya no se metió con Álex para nada, pudo haber una mala interpretación y lo que sea, pero vamos. Que esté todos los días en el programa de Ana Rosa no significa que no tenga un duelo, que no esté en proceso de duelo como Ana Obregón o que lo manifieste. Pero si es que ese duelo lo va a tener toda la vida, porque perder un hijo es para toda la vida. Dice él, dice, yo lo que estoy cada día aprendiendo a vivir. Claro. O sea, es que es eso. Bueno, sí, a veces te parece que va por un lado y no va por ahí, pero como estás ya a piel herida. Claro, con una sensibilidad terrible. Y Rosa bajó al plató, estuvo con él. Después Lequio lo mismo, le dijo que bueno, pues se dieron un abrazo. Y Lequio también se disculpó con ella, ¿eh? Dieron un abrazo y después, pero Lequio es como es. Y luego, pues si tiene que dar caña, pues la da. Oye, y a propósito, ¿qué fue de Olvido de Hormigos? Profesora, en el pueblo de Toledo, ha vuelto a ella a dar clases con sus chavalillos. Los Llevenes. Y tan me gusta, Federico. Y ya está. Salió de los focos. Con pajarito. Ya no hace vídeos ocultos, o si los hace no se muestran. Bueno, al menos los futbolistas que se los mandan no los publican. Bueno, Federico, aquí... O los hace y tampoco pasa nada, así que estamos como conmigón. Hay que ver cómo estaba en el vídeo. Y luego hay que ver la intrahistoria de todo esto, que era una campaña contra ella desde el ayuntamiento y que todo esto tenía una... Es que es del PSOE. Es que en el PSOE pasan unas cosas. Bueno, y en el PP también, ¿eh? Era concejala, sí, pero era concejala del PSOE. O sea, es que... En los vídeos los carga el diablo. Aquí los hemos dicho. Y se puso estupenda, ¿eh? Y yo es que ahora, como llega la Navidad, pues se va a ver personajes entrañables de tal. Olvido de Hormigos, que pasó de ser el pendón de España a ser la más guapa de tal. Los líos cuando lo de Lequio. Y luego, sobre todo, el pajarito. Ahí, sí, el marido. Con su marido, que era carpintero como San José. Pero supo alejarse de aquello. Pero era una niña, que debe tener ahora como tres años o cuatro años. Sí, por ahí, sí. Con pajaritos, sí. Durante. Sí, se quedó embarazada. Sí, sí. Sí, tuvo una niña que ya... Que tiene... Se lleva muchos años con los dos hermanos. Sí. O sea, que trataron de reconciliarse y quién sabe. Sí, parece que sí, parece. Pero le diría, muchas gracias. Sí, perfecto que sea... ¿Os acordáis que no había manera de saber la identidad de pajarito? Ya. Ahora se ha vuelto a hablar de ella por aquel vídeo en el que Jorge Javier la agarra del brazo y ella dice, no me toques, ¿eh? La maltrata. Sí, no me toques que... Es que hay mucho maltratador ahí. Y ella abandona Platón. Bueno, abandona, ¿no? Yo creo que la echan. La expulsan directamente. La echaron. Sí, echan a una concejala del PSOE, pero se van a hacer campaña con el candidato del PSOE de Madrid. Son coherentes, sí. En fin, bueno, que nos vamos con Pedro Tocabensi. Bueno, hacemos una pausita, vamos a hablar con Tocabensi y luego vamos con la Pantoja. Ah, y con Pepe Navarro, Federico, que hay que hablar de lo que ayer declaró ante las cámaras, que insisto, es que no le preguntan por Vanessa Martín. ¿Por qué no le preguntan por ella? Es que tenemos unos periodistas que dan asco. O sea, un tío, después de la que se está montando, después del lado de Rocío, un tío condenado por malos tratos, que se convierte ahora en la figura de Telecinco. La cadena contra los malos tratos. Un maltratador condenado en firme. Y va y no le preguntan por eso, que además no es nuevo ni discutible, porque hace años ya, en el programa de Cuarzo, donde estás corazón, ya quedó acreditado. Pero es que además está la sentencia que lectura sacó ayer. Es decir, es que no es equívoco. Y además, en unos términos que a mí me daría vergüenza salir en público después de que la sentencia te retrata así. Porque hay que ver cómo lo pone. Pero él dice que es que la justicia se ha confundido. Sí, totalmente. Pues ahí no se ha confundido. Ahí de José Navarro tal, y no se ha confundido nada. El que se confundió fue él, que después de negarse por tres veces ante un juzgado corriente a hacer pruebas de paternidad, cuando el Supremo, antes de condenarlo a la paternidad, porque es una condena, le dice que se haga las pruebas, ni siquiera apareció. Porque como es tan chulo, se ve que les gusta a Basile y a Jorgeja, le gustan los chulos. Porque no fue por chulo. Tú puedes ir al Supremo y decir, mire, señoría, no me hago la prueba por esto, por lo otro, por lo demás allá. Bueno, pero esto de ni ir, ni ir cuando el Supremo te brinda esa última oportunidad, a poca gente se lo hacen, ¿eh? Sí, sí. Venga, hombre. Pues mira, Vanessa Martín, en sus redes sociales, ella iba colgando determinadas cosas, y cuando fue, pues antes de ayer, que además pide que la gente le siga para poder ella ahí explicar determinadas cosas. Bueno, pues que no sabía lo que le estaba pasando, pero cosas que ella estaba colgando y dando información, se lo borraban. Bueno, yo no sé si eso es posible. Sí, claro que es posible, hombre. ¿Borrarte un texto tuyo? Sí, hombre, sí. Te lo borra Twitter cuando mucha gente se queja, denuncia. Tú empiezas a denunciar. Por ejemplo, yo digo, Pepe Navarro es feo. Bueno, pues es guapo. Sí, pues yo digo que es feo. Y entonces hay 30 personas que dicen, están llamando feo a Pepe Navarro. Y Twitter, por principio, borra, porque es una basura Twitter. Ya, ya, ya. Una basura. No sería ayuda, fíjate. Sí, cualquiera puede prohibir una cosa simplemente con protestar. Pero cualquier cosa, cualquiera. O sea, automáticamente el algoritmo, pum, te borra. Como un Instagram. Tú publicas una foto de un toro. Luego, dentro de dos días o dos años, lo vuelven a poner. Pero para entonces ya se ha olvidado. Nosotros nos pasó, yo creo que con Pablo Aguado, con el torero, que publicamos una foto en la plaza, en la que lo único que estaba haciendo era, nada, hacer un pase, y nos lo censuraron también. ¿Ah, sí? Porque salieron cuatro tiparracos y es que están torturando a un pollo en las granjas. No andan en la vida. Si sales comiéndote una hamburguesa y los veganos creen que estás haciendo un gesto cruel, creo que también. Estás comiéndote vivo a un ser vivo animal llamado vaca. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer eso? Oye, que te denuncian 30 y te borran. Ya, ya. Bueno, pues hagamos pausa y pasemos por Protergen, porque Pedro Tocamens nos va a explicar en qué consiste toda esta gama compuesta por cuatro productos. Buenos días. Pues otro producto de la línea exclusiva Protergen es Protergen Mascarillas. Es un nebulizador a base de iones de plata. Las mascarillas son absolutamente recomendables y necesarias para evitar contagiarnos de virus y bacterias y para ello es necesario mantenerlas libres de gérmenes. La gripe, los resfriados, las alergias ya están aquí. Una sola aplicación de Protergen Mascarillas las mantiene libres de gérmenes por más de siete días. Imaginen el ahorro en coste de mascarillas que tenemos que hacer cada mes. Protergen te protegerá y te dará seguridad y ahorrarás dinero. No lo dudes. Pide ahora Protergen Mascarillas en tu farmacia o para farmacias del Corte Inglés. Es la mañana. Es radio. Bueno, Bio, antes de entrar en materia dental, Bio. Bio, que no nos falte un buen sistema de ventilación en casa. Bio, que además no hace ningún ruido. Mucha gente pregunta, ¿pero puede instalar Bio por las noches en mi domicilio? Por supuesto, en su habitación. El formato pequeño, el formato grande, lo traslada de un lado para otro. ¿Y qué consigue? Pues, por ejemplo, ahora están surgiendo muchos problemas debido a las temperaturas de las casas. Encendemos las calefacciones, el ambiente se seca y surgen esos problemas en la piel. Esos problemas en la piel, esas dermatitis atópicas. Esos problemas relacionados con las vías respiratorias, el asma, etc. Y, como no, los ronquidos, que son tan molestos para todos. Bueno, pues ya saben los oyentes que con Bio van a conseguir minimizar ese tipo de problemas. Y que ahora en el 900, 730, 122, tienen un 15% de descuento en toda la gama de Bio. 900, 730, 122. Teléfono para que llamen a Bio y se informen. Bueno, Loli Pozo. Venga, vamos con... El panorama dental de Loli Pozo. En su empeño por arremeter contra Isabel Pantoja, todo hay que decirlo porque vamos a poner las cosas sobre la mesa. Ayer, Sálvame, decidió sorprender a Loli Pozo, que para los oyentes que están en Primero de Crónica Rosa no lo saben. Es una kiosquera. Loli la kiosquera. Eso es. A la que en su día prestó Isabel Pantoja 76.000. No, que dice. Bueno, no... Que dice que le prestó. No le dio recibí, claro. Es que esas cosas... No, que dice que le prestó. Perdón, Isabel Pantoja nunca ha dicho efectivamente me prestó. Isabel Pantoja no ha dicho nunca nada. Pero fíjate, me parece una cantidad muy grande. Sabes, tú no sabes la cantidad, gente. Bueno, como bien conocías tú a Encarna. Es que Poveda también dejó dinero. O sea, mucha gente... Amigos, amigos. Le ha dejado dinero. Pero a cuenta. Vamos a ver que es Loli Pozo, que es la kiosquera. Sí, se a cuenta. Que no es José Luis Moreno. O sea, que son 80.000 euros. O sea, que estamos hablando de mucho dinero. Pero una cosa es prestar... Para una persona que es Loli Pozo. Y otra cosa es darle a tu diva... Es que no es lo mismo, Paloma. Es que son préstamos, pero que también, en este caso... Las fans esas, las fans que le pusieron la cocina o algo así. No, pero eso es otra cosa diferente. Porque yo tengo, vamos, cuando tengo alguna duda, llamo a Celeste, que era... Bueno, que ahora está muy separada. Era la jefa del club de fans, del importante. Y además eso está en el Ministerio del Interior. Sí, 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 está todo registrado. Sí, registrado y está todo en condiciones. Y ahí, es decir, cuando había que hacer un regalo, se ponían de acuerdo de pantoja y entonces descubrían qué es lo que quería. La nevera, la cocina, el césped. A lo mejor esto no era un regalo también. Perdona, estamos hablando, no sé si os da cuenta, de 11 millones de pesetas. O sea, es que cuando decimos euros... Los ahorros de la kiosquera. 11 millones de pesetas. Tiene una kiosquera 11 millones de pesetas para dar o prestar... Para toda su vida, el dinero de toda su vida. Lo que tú quieras, amor, sexo, violencia, caridad. Pero 11 millones de pesetas. ¿Por qué le dio Encarna? Pero vamos a ver, Encarna ganaba mil al año. Bueno, 500. Millones le dio. Sí, Encarna, pero Encarna no me dicen 70 mil. Al mes, pregunto. Claro, pues es que para Encarna es en la calderilla. Pero 11 millones de pesetas. Una señora que vive en un kiosco, y adoro los kioscos, los kiosqueros y tal, pero que no tiene 11 millones, hombre, y no los tiene, además, ni para dar ni para prestar, creo yo. Y si los tiene, que hubiera hecho un pagaré. Y si existe el pagaré, tendrán que resolverlo los tribunales, ¿no? Porque estamos a cambio de algo. O das una prenda, o simplemente firmas algo. Pero hubo gente cuando... Pero esta señora, a lo mejor se lo ha dado, y va a pedir a nada a cambio de un recibo. Estoy encantado de que Belén sea tan buena persona, y le pague los piños, y que sean piños de oro, me da igual. Pero 11 millones de pesetas. No lo da una kiosquera a nadie, ni a la Pantoja. Que no me lo creo. O sea, quiero decir... Mira que hay gente para todo, ¿eh, Federico? No, o sea, a lo mejor no son 79.000, a lo mejor son 7.900. Y así me dices un millón y medio, mucho me parece. Pero sí, a mí la cantidad no me... O sea, es relevante, pero es todavía más relevante en concepto de que, a lo mejor fue un regalo a fondo perdido, porque era súper fan de Isabel Pantoja, y dijo, pues para tu próxima gira. Si te dicen de mí, pues Federico le ha hecho un regalo de 120 millones de euros a Rosa Valenti. Dices, bueno, que le regale flores a Rosa Valenti, pero 120 millones de euros no los tiene. No los tiene. Tú sabes que no los tengo. Habría que saber la lista cuando entra a la cárcel. Y además los harías, que es lo peor. Encima, se me caen su dinero, porque es una pena. Cuando entra a la cárcel, bueno, la primera vez que tiene... Esto es verdad. Sí, es que... Eso se me caña. Entonces me va diciendo, oye, que se te han caído estos 10. Pero no una ni dos veces, ¿eh? Cuando tiene que pagar Pantoja, cuando tiene que pagar Pantoja la primera cantidad, pues ahí, y además Anabel Pantoja lo ha contado, tanto Anabel como Agustín piden a los amigos. Y piden a uno, pues 6.000 euros, al otro 12.000, al otro... Y hay gente conocida que no ha habido vuelta. Por supuesto. Que no hubo... No, pero si no dudo... Que no hubo vuelta y además que no hubo firma. Que yo voy a la cuestión básica. Y ya te digo, encantado de que ya le hayan puesto una dentadura maravillosa, que parezca la reina Leticia después de la última refacción. Pero que no te da 11 millones de pesetas una kiosquera, porque más en esa época todavía había pesetas. Y había kioscos que ganaban dinero. Y kioscos que ganaban dinero, pero no 11 millones. Para tener 11 millones a disponer, aparte de tus ahorros, tu pensión, tu familia, tu casa, tu alquiler... Sí, para seguir viviendo y los... Y te quitas del medio 11 millones. Pero aunque le deba lo que sea a esta pobre señora que la ve en las imágenes... Bueno, bien, pero lo que sea ya no son 80.000 euros. O sea, lo que sea ya es otra cosa. Ayer publicaba, lo comentamos en el último momento, pero es verdad que lo dejamos para la mesa de la tertulia de hoy, la revista Lecturas, que Isabel Pantoja podría perder cantora. Y nos reíamos porque parece que firmaba pues Kiko Rivera directamente la información, ¿no? Sí, sí, Paci Rín. Decía algo así como... Donde mejor está mi madre es en la cárcel. El pobre Kiko podría perder la herencia de su padre por culpa de la mala gestión de Isabel. Nunca, efectivamente. Pero si eso se repartió. Pero si esa herencia está repartida de hace... Eso es tan falso como lo de reabrir el caso de Rocito. Pero ¿qué caso si nunca ha habido caso? Es mentira. Todos los jueces han rechazado cualquier denuncia que ha presentado tres en tres instancias a Rocito. Si es mentira, nunca ha habido ningún caso. No se puede reabrir un caso que no se ha abierto. ¿De qué van? Mienten y aparte, a base de repetir y repetir y repetir... Bueno, que no, que es que es mentira. Y como ella calla, porque Isabel Pantoja... Bueno, porque ya es la Pantoja. Pues ya lleva un año y un mes callada, porque todo esto está ya, la herencia envenenada está ya en noviembre del año pasado. ¿Qué fue del abrazo? ¿Qué fue de la vuelta de la graciosa? ¿Qué fue de aquella familia reconstituida? ¿Qué fue de estuvo 20 minutos llorándome en el hombro? ¿Qué fue de nada? Él ha vuelto a lo suyo, que es más malo que la quina, y la otra, pues a tenerle el natural rencor. Es posible que Anabel haya ido a Castilleja de la Cuesta, a la casa de Kiko e Irene, porque este fin de semana publicaba unas imágenes con las niñas de Kiko Rivera. A ver, sería de buena persona permitirle ver a las niñas, porque Anabel tiene devoción. Pero me de paso que cuente cómo está cantora. Porque ella sí ha ido, y Sapí sí ha ido. No, no, y Sapí sí que ha ido. Lo que no sé es si se van a reconciliar los primos, los hermanos, las madres... Pero si es que Kiko Rivera no tiene un frente abierto, y el planeta está en contra de él, no tiene exclusivas ni tiene nada. No tiene caso. Tiene lo que le den. Cuando no lo tenía era antes de la herencia envenenada. Y aquí lo ha contado, bueno, y tú lo sabes también. Si no está peleado, no interesa nada. Pero es que llegó un momento en que no interesaba, tampoco interesaba, que fue a contar a 10 minutos, entre otros, y no le aceptaban ni gratis las fotos. Nada. Nada. Y entonces de pronto se inventan la herencia envenenada, que es todo mentira, pero fue una obra maestra de la manera. O sea, yo el otro día me acordaba precisamente del rodaje del programa de Bertín Osborne en tu casa, Federico, que hay un momento en el que nosotros decimos, si nosotros no queremos que un personaje sea personaje, no lo mencionamos. Y con Kiko nos pasó durante meses. Pero es que además no tenía gracia. No tenía ningún interés. Que no tenía ningún gancho, no había ninguna percha de nada. Nada. No interesaba nada. Y luego el gancho era la mentira. Es decir, ese le pereco, este tío se ha inventado, todo lo que cuenta es falso. Excepto cuando dice, mi madre donde mejor está es en la cárcel. Es en la cárcel. Ruín y rastrera. No me saca que dijo que pedía la herencia de su padre y dudaba de que fuera su padre. Es que mi madre no me ha sacado de dudas. Pero bueno, pero bueno. Y durante estos meses hemos visto que si su hermana se peleaba con Arraf, filtración, me puedo imaginar de quién. Que si su tío Bernardo tenía un hijo que se llamaba Pinocho, me puedo imaginar la filtración de quién. Que si salió aquella señora de la semana pasada, ¿cómo era? La Cenicienta. La Cenicienta. La Cenicienta que me puedo imaginar de quién es la filtración. O sea, que siempre hay alguien de la familia Pantoja que tiene ahí un... El famoso coche, acordaros. Que estuvo durante un mes en la puerta de la casa porque había dicho que su madre lo iba a buscar y era mentira. Todo es mentira. Pero si es que miente, ¿cómo respira? En fin. Bueno, Divecol. Divecol, sí, colesterol, fíjate. No hace falta estar entrado en estilos ni en años para tener colesterol alto. Ni pasar la Navidad, antes incluso. Eso es. Bueno, pues Divecol, de parafarmacia, Mundo Natural, ahí encontramos este producto específicamente destinado a eso, a bajarnos nuestros niveles de colesterol en sangre. Dos cápsulas antes de acostarnos y un paseíto de vez en cuando, cada dos o tres días, caminar y de esa forma conseguimos que baje nuestro colesterol en sangre. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¿En qué momento estábamos? Tenemos dos temas pendientes. Por un lado, Federico, Bertinos Borne, que sabes que el otro día se publicaba... Bueno, esto es asombroso. Esto es asombroso. Dices que tenía dinero fuera. Vamos a ver que tener dinero fuera no es ningún delito. Pero qué manía. Si yo tuviera dinero, lo tendría fuera para huir de Sánchez. Es más, si yo fuera argentino, lo tendría fuera de Argentina, que no me lo dejarían sacar. Cepo de dólares. No les dejan ni viajar. ¿Y quién se quedan los dólares? La banda de los Kirchner, naturalmente, porque ellos y viajan. Pues el otro día en Instagram, que es el medio en el que tiene seguidores, explicaba que son hechos juzgados hace 25 años y que no solo eso, que pagó absolutamente todos los euros de la multa que le impusieron. Me imagino que entonces... De euros se ha pagado. Ah, iba a decir en pesetas. Bueno, es igual. En euros. Si es que Hacienda te puede perseguir. Mira, aquí hicimos esa película que acaba de hacerse sobre la persecución al terror fiscal documental, que es impresionante. Eso, el tío más moroso de España es mentira. Es mentira. Fue una persecución de Hacienda sistemática. O sea, Hacienda, y más, si eres famoso, pero se lo ha hecho con Pepe Sacristán, lo ha hecho y tal. Pero con Pemex no lo ha hecho. Con los amigos de Cristóbal Montoro no lo ha hecho. Con Monedero, que le pillaron con medio millón de dólares, robado de Venezuela por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe, no le pasó nada. Le dijeron, a ver, regulariza esto y se acabó. Y a otros los persiguen, los multan, los machacan, porque son famosos. El terror fiscal se lo inventó Pepe Borrell con Lola Flores, pero con Cristóbal Montoro ha adquirido niveles de Stasi. Esto es el KGB. O sea, vamos a ver, un señor que ha pagado Hacienda, que me han dicho, no, no ha robado. Que Hacienda en un momento te dice, tienes que pagar más o no me has pagado lo suficiente. Yo recuerdo una cosa con Alaska, que decía que no me admitían que un traje fuera, un traje de lentejuelas, Alaska, que lo podía llevar todos los días, que porque era de trabajo, que como voy a llevar todos los días ese traje. Pues no se lo admitieron. Como Hacienda es juez, jurado, fiscal, abogado y te roba, al final tienes que tragar y pagar a Tocateja, porque entonces te perdonan el 40%. Mira qué delito es este que si pagas te perdonan el 40%. Bueno, así funciona Hacienda. Entonces que sacan, es que a Bertín, ¿a Bertín qué? Como si quiere, ojalá tenga dinero fuera, me alegraría por él. Bueno, pues él lo ha aclarado. Otro tema, aclaración en este caso mía. Ayer hablábamos del juez Pedrazi, del smoking con la chaqueta abierta. Bueno, pues me han aclarado estilistas que, bueno, María Álvarez Araujo, que la conocemos de 10 minutos, entre otros trabajos, que cuando lleva el caballero el fajín, Federico, sí se puede llevar esa chaqueta abierta. Yo no dije nada, porque el fajín siempre me parece un poquito... Me gusta mucho lo que han hecho en Libertad Digital, en Chic, y han puesto la secuencia de las tres apariciones del juez en Vanity Fair. Es decir, cada vez aparece con una pareja distinta. Desde Paula, su primera... Bueno, la madre de su hijo, después de... ¿Cómo se llamaba? Silvia... Bueno, la mujer por la que dejó a Ester Doña y que lo contó además en lecturas con bastante pena, la que le dejó con el anillo. A la última. Sí, la que le pidió la mano al padre. Efectivamente. ¿La del anillo para cuándo? Pues esa... ¿El anillo para cuándo? Para cuando se lo llevó el juez. A ver, ¿cómo lo lleva esta noche? Porque esta noche tenemos una cita en el teatro real... No, yo lo que quiero, lo que querría es la foto de él en Bambarinas, cuando hacen el programa de lazos de sangre, vigilando que nadie le pregunte a Ester Doña, por lo primero que hay que preguntarle. ¿Cómo mandaste a tu marido al calabozo una noche? Lo primero que habría que preguntar y lo último. Y nadie le pregunta. Pues es que aquí, esto es como lo de Pepe Navarro. O sea, aquí hay una autocensura en los medios, que es una cosa de vergüenza. En el Congreso es más claro, fíjate. Bueno, sí, por lo menos lo dicen. En el Congreso lo dicen. Aquí en la crónica rosa es verdad que es todo como más... Pero estamos todo igual. Pero qué pasa, que entonces cuando tocan el pito, de esto se habla, de esto no se habla. Ahora toca, ahora no toca, lo que decía Puyol. Toca cuando nos dé la gana, tocar. Pues nos tendremos que fijar esta noche, para ver cómo lleva el smoking. Y a ver cómo... A mí los gemelos, es porque llevaba el primer año, llevaba unos de zafiros muy bonitos. Pues mira, con el sueldo de juez, muchos zafiros no se puede comprar. Pero serán de familia, ¿no? ¿Se heredan? A lo mejor son granates. Yo voy a que con el sueldo de juez... ¿Tú has heredado zafiros? Una vida... Sí, y chatones, y esmeraldas, y bueno, todo, todo, todo. Mamá, que no lo sé yo, ¿no? Y ya os traeré. Hombre, sí, pero es una cosa que sí que... A ver, no sé. Que los hijos sí que heredan esas cosas, ¿no? Carlos, tienes gemelos de zafiros. ¿Alguna joya? No. El sueldo de juez de la Audiencia Nacional no da para lujos. Desde luego no a los que está acostumbrada Esther. Hombre, Esther, me imagino que ayer en el Teatro Real llevaba un vestido prestado, ¿no? Quiero pensar... Y todo, todo. Pero todo en la vida no es prestado. Hay cosas que hay que pagar. ¿Y esta noche no sé qué tenéis? ¿Esta noche? Pues... Es una cena de Moisandón, y es de smoking y de largo. Y vamos, estamos invitados. En el Teatro Real. En el Real. Que la verdad es un sitio precioso. No, Tamara, no. Ana Boyer con Verdasco, Pablo Echavarría, Pedraz con Ester Doña. ¿Perdón? Qué divertido, ¿no? Bueno. Bueno. Luego hay que escribir, hay que escribir y hacer crónica. Ya, ya, ya. Pero me que espero que haya algo más animado. Pues te va a salir larga. Te dedico, pero ¿sabes lo que pasa? Que el sitio es tan bonito. Ya. Y luego están por ahí las burbujitas. Y la verdad es que sí que lo pasamos bien. Pedraz tiene más morbo las cosas como son. Lo pasamos bien. Más que Ana Boyer tiene morbo Pedraz, eso sin duda. Bueno, pero Ana, luego es agradable y os contesta. Podéis preguntarle además por Julio José. Hay fotocall. Hay fotocall. Ayer hacía declaraciones a Ola, ¿verdad? Sobre su divorcio de Charís. Pues preguntarle sobre eso. Tenéis ahí la oportunidad. No fuisteis ayer, no os vi en la inauguración de esa nueva sala de fiestas con Pepe Navarro como estrella invitada. Pero sí que, bueno, es la... Yo estuve con Vicky Martín Berrocal, que me gusta mucho más. Una cosa, es el antiguo... Para que no nos vamos a engañar, ya está publicado. Sí, he visto que está encantada con su portugués. 20 kilos ha perdido y está rechiflada con el portugués. Y llevaba un anillo de brillantes que daba gloria verla, dice. Pero es que ves, ahí sí ha habido posibles. Hombre, claro. En el sueldo de juez de la audiencia, no. Bueno, pues se lo pregunto, me fijaré. Pues está encantada. Si no lo lleva. Es que ayer fue en el antiguo Bocacho. Sí. Estaba Gloria Camila, estaba Terelu, estaba Pepe Navarro, Kiko Matamoros. A la compañera de Ana Rosa, Marta Riesgo, que es un encanto. Además, dice, venga, vente, veniros a tomar una oportunidad. Pues estuvimos con ella la otra noche. Sí, pero digo que ayer también ella, bueno, que tenía posibilidad de invitar a los amigos. Y claro, en el antiguo Bocacho. ¿Y se esperaba a Pepe Navarro? ¿Se esperaba que hiciera declaraciones? No, ni idea. ¿No? Como ahora está tan locuaz que me llama la atención. No, lo que pasa es que, bueno, sí le preguntaré. Sí, después de diez años en silencio y sin hablar entre la justicia. Bueno, en silencio, es un rociito también, ¿eh? Ha hablado cuando ha querido y ha hecho las declaraciones que le ha dado la gana. Todas las veces que ha hecho un nuevo programa, siempre ha fracasado. Conviene recordarlo. Que es algo que, por cierto, la juez recuerda cuando rechaza la denuncia. Sí, hay un párrafo. Dice, bueno, en su vida profesional ha tenido otros episodios que no le han afectado. Pero, porque todo esto viene, esto es como lo de la herencia envenenada de Cantora, que es una mentira de cabo a rabo. O sea, todo esto viene cuando dice que es que ha visto a su hija, o sea, mejor así, a Rocío Flores. A Rocitín. Defendiendo al marido y le ha dado un telele a su ex. Y le ha dado un telele y se ha sentido humillada, maltratada en los últimos, no sé si veinte años o tal. Y dice la juez, pero vamos a ver, todo este tiempo usted ha tenido una vida personal, una vida profesional. Ha estado en varios trabajos. No dice los cinco o seis programas que ha intentado, todos han estado muy mal, porque no tiene ninguna empatía, no transmite y lo que ves es muy borde. Bueno, podía haber sido simpática, pero no lo es. Y no ha triunfado, pero por posibilidades, las ha tenido todas. Y ahí están las portadas de Ola, que sacó la otra crónica, donde aparecía con un bikini totalmente rozagante. Si alguien me dice que se estaba deprimida por los males que le causaba a su ex, es que es de broma. Por eso lo rechazan, porque no había ningún sostén real, porque ella ha tenido una vida personal, profesional. Gandhi te caerá mejor o peor, le habrá hecho bien o mal. La tragedia existió, Federico. ¿Qué? La tragedia de esa chica, que luego ella ha sido fuera chula, que a veces lo sigue siendo. ¿Cuál es la tragedia? Pero Paloma, lo que dice el juez es que no puede, el juez no de la sentencia de lo laboral, el juez del principio de todo esto, lo que dice es que esa depresión no puede atribuirse a su situación con Antonio David. Que puede ser por su familia, por sus hijos, por sus primos, por su vida personal o profesional, claro. Y que ese matrimonio fue terrible, ese matrimonio fue terrible. Y que el desencadenamiento, y que el desencadenamiento sea por ver a la niña, a la que no ve, viendo cómo apoya a su ex, al que no trata, ve. Que es por eso el rechazo, dice, no, es que sufrió mucho, ¿por quién? Fue terrible ese matrimonio, y terrible para Rocío Jurado, y terrible para Pedro Carrasco. Bueno, para Rocío, lo terrible fue, que se fue detrás de él, que le tenía en casa y no lo querían. No lo podía echar. ¿Cómo Pedro Carrasco y Ortega Cano tienen que hablar con él para que se vaya? Que se fue detrás de él, argentona. Con 18 años. Le pidió de rodillas a su madre que no se fuera, y se largó, pero a ver si va a resultar, que es que la raptó a caballo. Y luego ya, en la docu-serie esta, como se llame, dijo que fue que se arrepentiría toda la vida, pero claro. Bueno, un poco tarde, porque ahí están todos los años. ¿Qué necesidad tienes de embarazarte con 18 años? Que fueron 12 capítulos, o 13, que no me acuerdo ahora. Es que dijo tantas cosas, acordaos de lo de que no se hablaban entre ellos, y que tenían que ser los abogados los que decían, recoges al niño a las 5 del colegio, es que las situaciones las han llevado al límite. Al límite. Pero la cuestión de fondo, ¿cuántos años hace que no vea a sus hijos? 8. Pues 8 a la niña. Ya está, o sea, ya me pueden dar lo que me cuente. Pero es que en 8 años se cambia tanto, además con esa edad, porque de 60 a 68, pues a lo mejor ya no cambias, no lo sé. Pero una de las ventajas de los chicos de Tómbola, es que tú los ves. Es un año y otro, y otro, y otro, y están los dos, dos chulos, insoportables, ambos. Ella, bueno, nadie dirá que es una mujer que le va mal. Ella está rozagante, tan soberbia como el otro día. Igual que cuando sale diciendo, no sé mi pobre hermana qué pinta en esto. Tu pobre hermana, que es tu hermana, ha presentado una cosa. Con los mismos derechos que tú. El que tendría que estar aquí es el Ortega. No, el Ortega no tiene por qué estar. Tú estás sujeta a una situación legal que por lo visto desconoces. Y eso que iba con el abogado detrás. Salió la soberbia de Tómbola. Y no tenían que estar ninguno. No tenía que estar ninguno. Ni ella, ni Gloria Camila. No hacía falta. Es que Gloria Camila no estaba. No, no, pero por eso que ni Ortega, ni Gloria Camila, ni ella. No, Ortega no está en el asunto. ¿Para qué? Pero Flan, por favor, le hacen con el tema, por ejemplo, del premio. Porque ella es una persona que sigue enferma y sigue dolida. Y la están utilizando, en mi opinión, en el Ministerio de Igualdad. Pero vamos a ver, dijimos el primer día, una persona en tratamiento no puede someterse a esa presión. Lo dijimos el primer día. Nada más verla. Y además se le veía a una mujer desquiciada. Dice, no, es que tenemos unos técnicos. Ningún técnico, es mentira. No hay ningún psiquiatra, ningún psicólogo que te diga que una persona que lleva en tratamiento tantos años, le metes en esa especie de sauna terrible, terrible, con cuatro millones de personas viéndola todas las noches. ¿De qué? Eso es un maltrato psicológico. Podría denunciarla, ella podría denunciar a la fábrica de la tele. Porque por haberla engañado y haberla sometido a un desgaste psicológico brutal. La prueba es que cuando han querido hacer como que ahora ya está normal, va a presentar, va a ser la defensora de la audiencia, va una tarde y no puede volver. Que sigue sin. ¿Por qué? Pues porque sigue mal. Y que estaba preparándose para poder enfrentarse a sus hijos y que sepamos a día de hoy... Yo aquí lo he dicho millones de veces, mi amigo Jorge, que nos escucha todos los días porque es un fan total de Federico Bueno y de todos, que lo sabéis, que es psicólogo, Jorge López, me dice... O sea, se echa las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo puede haber hecho eso esta mujer? Es que esa mujer no lo ha hecho. Es que ningún psicólogo le va a decir que has hecho muy bien. Por cuatro millones de euros o lo que sea, se lo han hecho. Y ella se ha creído lo que le ha dicho la ministra de Igualdad, que es otra mujer hecha pedazos. Tú ves a Irene Montero, ahora, y la ves hace dos años, y se ve lo que le pasa a esta mujer. Está hundida. Que está con un monstruo, ha estado con un monstruo y ha salido hecha polvo. Está hecha polvo, que se ha borrado de padre. Este es como Pepe Navarro, es un no padre. Ahora resulta que Pablo Iglesias no es padre. No tiene hijos ahora, ¿no? O sea, después de darnos la murga, hay que ver con mis jimaguas, no sé qué, ahora resulta que ya no es padre. ¿Y eso legalmente qué es? ¿Tanta conciliación y tanta leche? Venga, hombre. Bueno, la cesta, que es Navidad. Vamos a celebrar la Navidad, que ya es día 2. Y esto se acaba, siete kilos y medio, ojo, de jamón de Quijuelo, por 250 euros, 240 para los de Club Libertad. No lo encuentras más barato. Si solo el jamón ya lo vale. Ya lo vale, es verdad. Pero además, el vino tinto Aljibes, el cava Becker, el aceite de oliva virgen Duernas, más el turrón artesanal de Gijona, que es lo que a mí me priva. La torta imperial de Alicante, Primitivo Rovira, las tarrinas de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López, más las tres latas de anchoas del Cantábrico de Conservas de Ana María, más también de Ana María dos tarros de lomos, de lomos de Bonito del Norte en aceite de oliva. Ahora, ¿cómo los pondrán verticales que siempre están, verdad? Los lomos, ¿verdad? No sé, no sé, para mí es un misterio. Desde luego. Si estuviera Zurbarán, haría bodegones con los lomos pintados en sus brazos. Bueno, vamos a ver. Y además, si los que compren la tienda Libertad Digital, a partir de 100 euros, 15 euros de regalo, un cheque de regalo. ¿Cómo se consigue? 984-10-28. 984-10-28. Y nos la envían a casa, ¿eh? Y nos la dejan en la puerta. ¿Para qué? Para que la paseemos por el portal y digamos, mira. Déjeme la bajo, déjeme la bajo, que ya la subo yo y vas por todas las escaleras arrastrando. También para un regalo. La cesta. También para un regalo. Para fardar, como se decía antes. Yo si tuviera, lo que pasa es que las cestas no son mías, si no le mandaba a Loli Pozo acompañando con la factura del dentista de Belén, le mandaba la cesta de Libertad Digital. Yo es que aparco como 500 metros más adelante de la calle para ir con la cesta ahí por todo el barrio. Dicen, mira, es la de radio. ¿Sabes lo que hizo Luis Herrero? Creo que lo he contado, pero la vez que nos echaron, pues nos van echando de los sitios, y entonces nos echaron de Antena 3, de televisión. Y entonces, cuando estás en un medio, sobre todo entonces, eran cestas y cestas. Una época de oro que era tremenda. Yo tengo baúles que los guardo para libros y tal, que eran cosas que me llegaban de regalo. Y entonces, claro, nos echaron. Oye, no llegó nada. Y entonces los niños de Luis, que eran pequeñitos, ¡Papá, ¿cuándo llegan las cestas? No había ninguna cesta y estábamos en el paro. Y entonces lo que hizo Luis fue ir a una tienda, encargar la cesta más grande y mandársela a sí mismo. ¡Qué bonito! Papá, que ya ha llegado la cesta, de verdad, ya ha llegado la cesta, y como es, es muy grande. ¡Uy, qué bien, hijicos! La había pagado él. A mí me encantaba de pequeño, que a mi padre le mandaban una barbaridad. Me acuerdo de un año y le mandaron 14. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué locura, qué locura! Yo me volvía loco con los piñones. Ahora ya no hay piñones, ni peladillas. Están a 7 euros los 100 gramos, entonces es complicado. Sí, 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 no, pero los piñones son de oro ya, son como los piños de Loli. De Loli, ¿verdad? Que paga Belén. Bueno, Federico, ¿qué hacemos? Pausa, despedimos aquí la Crónica Rosa y a la vuelta hablamos de Sephora. Ya sabes, la tienda que más puede gustar, la tienda en la que podemos comprar absolutamente de todo, va a venir preferida. Decías esta mañana, vas a la tienda y tienes que comprar algo. Es que picas con cualquier cosa. Hay productos desde los 2 euros, si no me equivoco, incluso menos. Y entonces viene su directora de marketing, que ya ha venido en otras ocasiones con Teresa de la Cierva, y nos va a hacer una lista de productos por dinero. Es decir, amigo invisible, menos de 10 euros, puedes comprar tal. ¿Quieres quedar bien con tu señora? 20 euros. Depende de lo que le hayas hecho. Eso, efectivamente. ¿Para la mamá, para todo el mundo? Para chicos. La suegra, la suegra, la nuera. El suegro. Delicadísimo asunto. El cuñado. Hay que tener un cuidado. Sobre todo, suegras, nueras, hay la línea femenina. Y los cuñados pesados, ¿eh? Sí, pero el hombre somos más, como dice la mujer. Somos más fáciles. Yo a los tíos ya sé de qué van. Pero, amigo. Ya, pero mira, a vosotros una cremita, un sérum, algo para las manos. Yo ahora, por menos de un sérum, no me muevo. Por eso. Es bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Música 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 ¡Gracias!